ahora en la parte de dormir cuántas horas se recomienda y cuál es la idea básica en esto hay nuevos estudios que recomiendan que ya no son exactamente las ocho horas que inclusive pueden ser entre siete y siete y media en esta área y básicamente la idea es tratar de darle lo que nos porque cada cuerpo es distinto no todos los cuerpos van a necesitar las ocho horas nos tiene que ver un poquito más entre de cuerpo a cuerpo entonces tiene nosotros tenemos que checar más o menos cómo nos sentimos al dormir 6 al 2007 y el 2008 digamos que es el parámetro 678 hay personas que inclusive necesitan menos de seis horas pero bueno eso ya depende de cada persona en lo personal he tratado de dormir ocho horas he tratado de hacer las siete horas y he tratado de hacer las seis horas siempre que duermo seis horas me siento con más energía y siento que simplemente me siento como mejor y cuando duermo ocho horas me siento más cansada y personalmente pues me ayuda un poco más dormir menos horas me mantiene un poco más feliz digamos que es lo que mejor me funciona depende de cada persona en este caso yo duermo profundo me acuesto y me despierto entonces pues las seis horas para mí en este caso son suficientes pero digamos que el parámetro está entre las seis siete y ocho y puede ser seis y media seis cuarenta y cinco siete siete y media etcétera etcétera pero están tres seis y ocho ya más de ocho no se recomienda claro depende de la edad hay por ejemplo los niños pues requieren más horas los adolescentes pero digamos que si ya estamos en una edad de los 18 para arriba pues ya no necesitamos dormir tanta cantidad de horas claro todos los cuerpos son distintos no significa que no sino que tenemos que checar nuestro cuerpo y ver más o menos lo que más nos es conveniente en la mañana es cuando más se absorbe lo que son los nutrientes cuando el estómago está vacío en la cuestión de las frutas por eso es que también se recomendaría por ejemplo un vasito de agua tibia con limón por lo menos 15 minutos antes de comer supuestamente eso también se puede hacer entre cada comida porque ayuda a que los jugos gástricos para preparar los jugos gástricos que son los que pues obviamente se van a hacer cargo de la digestión precisamente para eso para tener una mejor digestión y absorción de los alimentos un vasito con agua tibia y limón 15 minutos antes de cada comida ahora en la cuestión de los jugos cuáles jugos son digamos los importantes para rejuvenecer bueno estamos hablando del jugo de zanahoria espinaquis espinaquis espinacas brócoli y perejil estos cuatro son importantes y esenciales ya que esto nos ayudan a formar nuevo colágeno zanahoria espinacas brócoli perejil y bueno si no los podemos tomar en jugo bueno pues comerlos por lo menos en los alimentos bueno y algo rapidito sobre lo que son las vitaminas no bueno la vitamina nos ayuda a mantener la piel y a evitar la vejez prematura y los alimentos que contienen vitamina a pueden ser el mango naranja papaya duraznos que son básicamente las frutas anaranjadas 9 1 es importante para lo que es el corazón que lo que viene siendo la tiamina la vitamina b2 pues también es para la piel que se llama riboflavina la vitamina b3 es importante también para la piel y el metabolismo que lo que viene siendo niacin entonces por eso es que encontramos en algunos alimentos y nosotros dimos y bueno y esto bueno porque es es indispensable la vitamina riboflavina y la niacin son importantes lo que son las vitaminas b b3 lo encontramos en el hígado y pescado cacahuates granos enteros huevos leche la vitamina b5 lo contiene lo que son los pescados frijoles nueces grano entero cacahuates huevo y está ahí nos ayuda para lo que la piel y lo podemos encontrar en pan cereales granos semillas pollo pescado vegetales frutas la vitamina d es importante para la absorción del calcio la se hace importante el calcio pero también la vitamina d para que se absorba ese calcio la vitamina b6 bueno pues espero les haya servido nos vamos a la próxima no se les olvide suscribirse para poder recibir más tutoriales no y y y y Quiero olvidarme, que flore tus labios Es mejor así, te quiero olvidar Quiero olvidarme, que flore tus labios Tu no me amas